Música Hola, bienvenidos a Oli's Kitchen El día de ahora les traigo una receta bien deliciosa y bien fácil Mire, el día de ahora les voy a mostrar como hacer unos rolitos con chile milagre Bueno, entonces ojalá que les guste nuestra receta del día de ahora Y bueno, pues lo que voy a empezar a hacer primero Mire, ahorita ya tengo calentando aquí el aceite Y ahorita les voy a mostrar que es lo primero que voy a hacer Para empezar nuestra receta deliciosa Se los recomiendo bastante Este video le va a encantar a sus hijos Porque son unos taquitos bien ricos Aquí tengo mi morado Aquí tengo unos chilitos vinagre Ok Y vamos a poner aquí todos los chilitos Yo tenía, yo tengo de este chilito de En rajas, pero si usted tiene chilito entero Pues lo puede hacer Con los chilitos enteros Que sean de vinagrados En vinagre pues En vinagre Entonces También la cantidad del chile es pues la que Pues al gusto, verdad Que si le gustan muy picosos Pues echele bastantito Y si nomás quiere así como para el toquecito de chile en vinagre Pues ahí usted le tantea Ahí usted le tantea la cantidad del chilito en vinagre Yo así lo voy a dejar No, le voy a echar poquito más Ok, entonces Y así lo vamos a dejar Y lo vamos a moler Con el mortero Si también igual lo puede hacer en licuadora Si es que no tiene un morterito También lo puede hacer en licuadora Ok, mire Ya cuando ya tenga la pastita Así como tengo yo el chilito Ya va a estar lista para ponerla aquí Miren Lo primero que voy a hacer aquí Es poner el quesito Yo estoy usando queso mozzarella Ok, mire Estoy usando queso mozzarella Y voy a poner un puño Y dos puñitos Miren así No, otro poquito Otro poquito Ok Son tres puñitos Así grandes Ya después que tenemos el quesito rallado Vamos a poner nuestra pasta de chile en vinagre Ok 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 Vamos a ponerla aquí Ok Vamos a reservarla aquí Y aquí también tengo unas espinacas Que también igual aquí la vamos a poner La cantidad de espinaca también es al gusto Se le puede poner la cantidad de espinaca Que se le haga la adecuada Entonces pues miramos a cortarla también en rajitas Voy a poner estas aquí Y yo ahorita voy a cortar esas otras que me quedaron en mi cajita de las espinacas Ok Mira aquí ya tengo lo que es la espinaca Chile de vinagre Y el queso Entonces ahora si lo vamos a amasar Para que se una todo junto Así quede como masito Ok Mira aquí ya tengo el quesito ya como masita Ya listo para hacer nuestros taquitos Entonces ahorita les voy a mostrar Ok Entonces vamos a ativiar nuestras tortillitas Nada más Calentar muy poco Se dice sovaquear Entonces vamos a sovaquear nuestras tortillitas Ok bueno mire Entonces ahora lo que voy a hacer es Este A formar nuestros rolitos Aquí tengo la tortillita Y le vamos a poner pues la cantidad Que creamos Usted si le gusta una cantidad más grande Pues le pone una cantidad grande Entonces le voy a poner así nada más Porque tampoco quiero que se me le vaya a salir al momento de dorarlos Entonces Pues así los voy a hacer Y le voy a poner un palito de estos Para dorarlos Así Así lo voy a dejar Miren Que ya tengo mi rolito Y así lo vamos a estar reservando aquí Para hacer nuestros taquitos de Nuestros rolitos de 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 Como se llama De chile Con chile en vinagre se llama Ok Bueno entonces mire Ya después de que Enredé los rolitos Los preparé Entonces ahora lo que voy a hacer Es un guacamole Pero va a ser un guacamole Chiri No lo quiero espeso Porque Ahora lo necesito Un poquito Aguadito Aguadito Entonces bueno Vamos a partirlo Aquí tengo la cuchara Donde revolví el El queso Entonces Es la misma que voy a usar Para sacar Para sacar nuestro aguacate Miren que delicioso Aguacate Bien rico Y así lo vamos a hacer Al aguacatito Pues le vamos a poner Un poquito de agua Y también Le vamos a poner Sal Ok Mira aquí ya tengo Nuestro guacamolito Ya casi listo Pero le voy a poner sal Acuérdese Que la sal es al gusto Ok Así nada más También le vamos a poner Un poquito de agua Ok Ok Vamos a revolver Listo Nuestro guacamole Está listo Bien bonito Ok bueno Entonces ahora si Ya vamos a empezar A dorar nuestros rolitos Aquí tengo Este bolito Ok Vamos a ponerlo aquí Ok Vamos a dejarlo Así Y vamos a seguir poniendo Lo que son Los llamarolitos No los vaya a meter Así Como tiene el quesito No los vaya a meter Así como así No porque Le puede saltar Con el queso Que trae Entonces vamos a ponerlo Así Derechito No ahorita ya no Porque ya tengo lleno Aquí Y ahorita le vamos a dar vuelta A nuestros rolitos Ok mire Ya nuestros rolitos Los vamos a voltear Ya están listos De un lado Ok Ok mire Aquí ya tengo Mis rolitos Ya están completamente Doraditos Miren Bien bien ricos Ahora los voy a preparar Con nuestro respectivo Guacamolito Ok bueno Entonces ahora sí Le vamos a poner Nuestro respectivo Guacamolito Wow Te lo recomiendo Bastante Es una delicia El chile en vinagre Le da un sabor Pero fenomenal A nuestros rolitos Con chile en vinagre Ok Entonces ahora Le vamos a poner Quesito fresco Miren nada más Miren nada más Que bonito Nada más Nada más El adornito Ok Perfecto Bueno mire Así es como Nos quedaron Nuestros deliciosos Rolitos Miren nada más Vamos a degustar Nuestros deliciosos Rolitos De Rolitos Con chile en vinagre Deliciosos Deliciosos Ay de ricura También bien rico Esto va por hoy Que tengan Muy bonito día Que ahorita Me lo bendiga Y nos vemos En nuestra siguiente receta Hasta pronto Rolitos 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 Gracias por ver el video.